Esa es la estrategia del Gobierno. Leyes sectarias. Leyes sectarias que se hacen por ideología, no por rigor científico, jurídico. Leyes sectarias que después dejan en la calle agresores, como conocemos, que tanto daño hacen a tanta gente, empezando por niños. ¿Qué pasa con eso? Y con tantas leyes que dejan indefensas a las víctimas de la ocupación. La izquierda lo niega, no hay ocupación. ¿Pero qué dicen? Eso es un invento, eso es una exageración. Como decía el otro día una periodista, aunque fuera un caso, es gravísimo. Que te quiten tu casa. Que otra persona que no ha pagado por ello se meta en tu propiedad, tengas las casas que tengas y que nadie diga nada y que encima ese delito se ha amparado por el Gobierno. Esto es algo a lo que no podemos acostumbrarnos y para lo que no hay derecho. Como tampoco hay derecho a que el Gobierno ocupe las casas de cada uno para meternos los precios. Y el problema es que no respetan el valor de la propiedad que es sagrada, ni tampoco del trabajo, ni tampoco del sacrificio. Y de ahí todas las leyes y de ahí todo el desincentivo. Porque no solo se transforma ideológicamente a un país con una serie de contenidos, perspectiva de género resiliente, empoderado, como conocemos. También se hace con la actitud. En el momento en el que una sociedad no tiene pujanza, no tiene energía, no tiene ganas, no tiene incentivo, se empieza a deteriorar, se empieza a empobrecer, se empieza a adormecer y eso es lo que están buscando. De esta manera, uno, se siguen perpetuando con el chequevoto que de aquí a diciembre no dejaremos de ver al presidente en campaña permanente con el dinero de todos, mientras los enemigos de España, Esquerra Republicana, los nacionalistas de toda la vida que han vivido a costa de la jeta y del negocio que han puesto en País Vasco, en Cataluña y en Navarra, expulsando a españoles por motivos de ser de primera o de segunda, todo esto, junto a Bildu, etcétera, bueno, pues han conseguido ver que la debilidad del Gobierno les ha dejado la vía libre para transformar todavía a mayor velocidad nuestro país cuando nadie lo había pedido. Nadie había pedido transformar España, todo el mundo pedía un país mejor, más prosperidad, más oportunidades. Y por todo esto, la izquierda se está derrumbando, porque gestionan mal para empezar, pero luego porque, como digo, multiplican esta pobreza, porque buscan ese subsidio, porque al final dejan los recursos que son realmente necesarios para quienes peor lo pasan a cero, tenemos los juzgados de toda España paralizados, la seguridad social con colas infinitas, por supuesto, trenes que no caben por túneles, pero bueno, eso es un caso aparte, cosas que son de no creer y todo, como digo, para transformar. Hoy, la última ha sido el Ministerio de Igualdad, no de Igualdad, de Igualdad, diciendo que la Thermomix y los yogures cero cero son machistas. Que Garzón salía en una entrevista con la Thermomix en casa, porque claro, está viviendo como quiere, pero vamos, yo pensaba que servía para ahorrar tiempos en la cocina, yo pensaba que la podemos usar los dos sexos, hasta los niños, es muy sencilla, pero, y que los yogures, ¿por qué los yogures son machistas? Cero cero, es que todavía tengo que, de verdad, no sé, me cuesta llegar a explicarlo. ¿Qué tiene que ver? No sé, ¿qué tiene que pasar? Es que, no sé, a lo mejor hay que suscribirse un mes al Tinder público que proponen desde Más Madrid para entenderlo, hay algunas propuestas de verdad que son increíbles. Yo, en el fondo, lo que quiero es no repartir la pobreza, sino lo que quiero es que todo el mundo viva como la inmensa mayoría de los líderes de la izquierda, como Garzón, que tiene su Thermomix, como la portavoz de Más Madrid, que tiene tantas casas, y me alegro, y además, es su derecho, si tiene una o siete, o lo que quiera, me alegro, pero que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Yo lo que no quiero es que repartan el trabajo, como decían, y además, ostentosos como nadie. Hoy hemos sabido que el gobierno de PSOE y Podemos es el que más ha gastado en la historia de la democracia. ya lleva 178.000 millones de euros gastados del bolsillo de todos. Acordaos, cuando digan Erasmus gratis, ya, todo gratis, sí, sí, pero ¿quién lo paga? Los que estamos aquí. Y no digamos las nuevas generaciones, que están heredando una deuda de un billón y medio que de aquí hacia adelante va a condicionar su futuro. Y tendrán que heredar una deuda que va a condicionar muchas de las decisiones que tengan que tomar las siguientes administraciones para ellos. Van a heredar una deuda que no han votado y que no han elegido porque el presidente y su gobierno de 22 ministerios y de espilfarro continuo necesita mantenerse hasta diciembre. Tienen mucho trabajo, leyes a gran velocidad, transformación a gran velocidad y que pague el español, que piensa que con la presidencia de la Unión Europea y unas cuantas propuestas está todo solucionado.